Tenemos dos grandes problemas, por un lado falta de confianza en el sector social, la gente demanda transparencia, y por otro lado falta de digitalización en el sector social. Nuestra solución es aplicar blockchain a todo el tema de las donaciones y generar un sistema en el cual las organizaciones sin ánimo de lucro puedan digitalizarse de una manera rapidísima y superfácil. Somos cuatro personas de socios, dos ingenieros, una persona metida en temas de marketing y yo metida en temas de negocio e innovación. Por otro lado tenemos dos asesores senior que también nos ayudan con temas de finanzas, innovación y negocios, y después voluntarios que nos ayudan con todo el proyecto. Nos hacen diferentes, por un lado, que cada transacción forma parte de un smart contract, que está dentro de la red Alastra que utilizamos y formamos parte de la comisión del tercer sector, y por otro lado el cambio de rol que hacemos respecto al donante, es decir, es el donante el que decide a dónde va su donación, a qué parte del proyecto va su donación y tiene toda esa trazabilidad de la donación que ha hecho. Lo primero un subidón de autoestima a nivel personal del equipo y por otro lado nos abre aún más, yo creo, la visión en el sentido de que somos capaces de impactar lo que queremos impactar. Hay gente de nosotros y hay gente tan importante que cree que somos capaces y que probablemente nos impulsará muchísimo para conseguirlo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!